Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo y apoyándonos a nuestra bodega. Yo me llamo Chino Santiago y yo era la directora de la bodega de la familia, que quedaban a tres. Y hace tres años que estamos cerrados, cerraron el sitio, y yo y Carmen decidimos que viniera para atrás a la comunidad para darle los servicios que nosotros estábamos dando a las familias totalmente, que estaban envueltos con la justicia criminal, que tenían problemas con droga, con todos los problemas que una persona puede pasar con las familias. Este evento es para nosotros poder ahorrar dinero para poder pagar para los abogados, para hacernos poder abrir otro lugar aquí, que se va a llamar nuestra bodega. Queremos unir nuestra comunidad con todas las organizaciones que están en esta comunidad, que están brindando ciertos servicios, y queremos apoyarnos con ellos para poder informarle a la comunidad de todos los servicios que tenemos derecho a tener para nuestros hijos, para nuestra familia, y tratar de traer la unidad de la comunidad para atrás. From 14th Street, Allen Street, down to Smith Houses, and all of the FDR Drive will be our catchment area, and that's going to be our focus on strengthening families and using all the goals, all the city government-issued services, and we want to bring them to the community, so we all know what's available. Hello everyone, I'm Jose Ortiz, also known as Dr. Drum, and today we're going to be presenting the work that we do in our community, which is one of the main reasons that I'm here today, is to pass on what I have learned when it comes to my own history as a Puerto Rican. This experience that I've been doing since 1999 has been about sharing my knowledge, my experience with the drum, and how that, how it has an effect on our people, believe it or not, not just for entertainment, but in a true sense, for healing, because that's what we do with our drums, when we play our drums, we heal. Can't wait, 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 can Candombé, candombé, vamos a traerse allá Candombé, candombé, vamos a traerse allá Echame cara, vamos a bailar, Candombé, vamos a traerse allá Candombé, candombé, vamos a traerse allá Baila mi bomba, baila ayuda, Candombé, vamos a traerse allá Candombé, 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 vamos a traerse allá Baila mi bomba, baila ayuda, Candombé, vamos a traerse allá Candombé, 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 vamos a traerse allá Candombé, 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 vamos a traerse allá Candombé, 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 vamos a traerse allá Oye mi bomba, oye mi bomba, Candombé, vamos a traerse allá Candombé, 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 vamos a traerse allá Candombé, 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 vamos a traerse allá Candombé, 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 vamos a traerse allá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.